Estamos al inicio, al comité de decisiones, nombrando lista, el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, su servidora de la serie Preciado Prado, Rosalena Reynoso Valera, Juvenal Sánchez Sánchez, Horacio García Olmos, Efraín Cruz González, Javier Guadalupe García Padilla, Ismael Alvarado de la Torre, en sus prestaciones el licenciado Maldonado, y el licenciado Maldonado de la Torre de Precios. Estamos todos aquí presentes, vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria del concurso ADQ-C007-2018. Esta es la elaboración de proyectos para jóvenes en prevención para la dirección de seguridad pública del municipio de Tapetán de Modelo, Jalisco. Siendo revisoras de la primera de junio de 2018, en la Sala de Juntas de Dirección del Poder Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tapetán de Modelo, Jalisco, se da inicio con la Junta Aclaratoria del concurso ADQ-C07-2018, elaboración de proyectos para jóvenes en prevención para la dirección de seguridad pública del municipio de Tapatitlán de Modelo. Estando presente los servidores públicos, doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, la licenciada Rosalía Crescia, doctorado Regidora, presidente de la Comunidad de Decisiones, la regidora Rosaliana Reynoso Valera, el ciudadano comunal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tapatitlán, el ingeniero Frenín Cruz González, presidente del Colegio de Patrines de Ingenieros Civiles de Jalisco, Asociación Civil, el ingeniero Daniel Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Horacio García Olmo, presidente de Coparmex, el licenciado Luis Gerardo Madonado García, en representación del Fondo de la Municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Lupezo, director de Procuraduría Municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firmaron al final. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, a la serie presidencial de Prado, que mencionó que para este concurso no es obligatoria la presencia de las empresas participantes, siendo los invitados, mediante el oficio, las siguientes empresas. Alfredo Meneses Cibriani. La segunda es Darnock Witt, disculpen mi inglés, and the Armin Corporation S.A.D.C.B., y el tercer es Prospectiva Consultores. Una vez declarado estos puntos, tomo la palabra Rasele, de la palabra en inglés, mi presidente, para comentar que el día de la apertura de las propuestas se le solicita, estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado a la calendarización y solo se le esperan las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se complique será de carácter inapelable, siendo las 10 y 15 horas de la oportunidad de la sesión, cumpliendo con los tipos de actos en la calendarización del concurso ADQ, diagonal C, 7 de 2018. Irmán, aquí están, nada más, este, señor licenciado Gonzalo, este, estaba ahí en el tal arte y me quedó una, no quiero dar, yo creo que aquí está un párrafo más, en donde se comente que no hubo presencia, no, que no hubo presencia de las empresas para la Junta de Clavatoria y tampoco hubo preguntas por correo. ¿Agríganle a la música para que ya se lo pongan? Por favor. Nada más para comentarles que las demás, si recuerdan, son es el concurso 7, que es el de los, que es para el concurso, el concurso 8, que es también para la elaboración del proyecto de prevención de violencia escolar, el número 9, que es para la adquisición de 400 pantalones tipo comando, para seguridad pública, el 10, que es para la adquisición de 400 pares de botas, también tipo comando, para la adquisición de seguridad pública, el concurso 11, que también es para la adquisición de 200 chamarras, de igual manera para seguridad pública, y la número 12, que es la última, para la adquisición de 400 camisolas, también para seguridad pública. Todos vienen con el mismo sentido y con unos proveedores. Vamos a pasar ahorita nada más que corrijan esas para que pasen la firma, ya que igual que no hubo nadie que se presentara junto a la actualidad. ¿De acuerdo? De hecho, no vamos. Bueno, nada más para pasar ahorita a firma, las actas, vamos a firmar a armar sin alcance, ya corregieron el parco donde dice que la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Decisiones, quien mencionó que no se presentaron ni enviaron sus dudas mediante correo electrónico a las empresas invitadas, para mencionar que no es obligación la presencia de las empresas participantes. Ya la vamos a firmar, ¿sí? Ya la vamos a firmar. 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 ¿Qué pasa si el hombre se puede trabajar? Si, ¿la cualquiera se puede trabajar? Porque el hombre se compra la mina. O sea, ¿un poco tiene que ser 17 para...? Cuando empiezan a tirar, y después... Si, yo les mencionaba si como no van a estar realmente... Claro. Si, claro. Si, no. Si, no. Es importante. ¿Quién entra ahora en el día? Entra a las 8 de la mañana. Ya sale a las 8 de la noche. ¿Y entran otros a las 8 de la noche? Sí, entran a las 8 de la noche y salen a las 8 de la mañana. ¿Y entran otros a las 8 de la noche y salen a las 8 de la mañana? Y ya, cuando descanse, ya no es como un 10 y un 10 y un 10 y un 10. Pero luego, salgan dormidos y es un cárcel a mi. ¿Cómo ya no? ¿Arresto? ¿Arresto? No, arresto. Sí. Y los dejan parados, no sé, dos horas hechas en la guardia, sin moverse. Ah, sí, ¿la declaración? ¿Por qué? ¿No? Porque no. ¿Por qué no lo arrestaron? No. ¿Por qué? A los que no presentaron, ¿de qué parecen? ¿No presentaron bien? Sí. ¿No presentaron bien? Sí. ¿Sí? Pero es que hay unos que son nuevos y, pues, no saben. ¿Perdón? 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 Este el primer rostro que pasamos en el libro. Sí. No hay un rostro, no hay un rostro, no hay un rostro. Tiene el soto, es que tenemos medio ley, que no se pasa. ¿Perdón? 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 Ha venido a colar una olla. ¿Perdón? 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 ¿Dónde está el controlador? ¿Por qué me ha dejado? ¿Cómo se lo para? ¿Perdón? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.